Llegada a estas fechas Nos ponemos un alto en el camino Para lograr la tan ansiada reflexión En el momento más invertido de la historia católica, cristiana, apostólica y romana El nacimiento del niño Dios Que se entregó y vivió por amor Que en estas fiestas seamos menos rencorosos y más misericordiosos con los demás ¡Felices fiestas! Es el deseo de Noticias Videoabit